Llegó el Día de Muertos y con ello las tradicionales flores de Cempasúchil, con un aroma y color característico que adornan los altares de los difuntos. La flor es aromática para que vaya guiando con los aromas lo típico que ponen en los altares, más el agregado de las flores, van guiando en el camino a las almas que van acompañando a nuestros seres queridos, digamos en esta época que más que nada lo recordamos. Estamos de visita con ellos, aunque ellos ya estén en otra vida. Ernesto Alonso, quien junto a su familia se dedica a la cosecha de estas flores, nos cuenta los detalles y los cuidados para que esta flor adorne nuestros altares. Estamos ofreciendo flor de Cempasúchil, temporada, flor de muertos mejor conocida, la estamos vendiendo en 10 pesos, es el ramito, estamos ubicados aquí en Alameda, frente a Chiapas aquí en Guadalupe, y a un costado de Panamericano, en la entrada al Panteón de Guadalupe. Estamos aquí con la venta, para todo el público que guste venir a comprar, estamos ofreciendo producto fresco del día, recién cortado del campo. Este sí lleva un proceso un poco delicado, porque es una flor un poco delicada. Este sí lleva tres meses, hay que estar regando constantemente y darle el mantenimiento para que no se vaya a caer la planta. Con imágenes de Miguel Correa, reporto para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.